No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa' tres años De solo pensar en perderte, las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años y las... Los ojos se... Y la... Cuando lo único... Que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Gracias Medellín, ustedes son el amor de mi vida, Dios los bendiga Dice... Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita Tanta belleza quien la explica en la ducha mojadita Si salimos fino exquisita y en los parches under no se quita Cuando los planes cambiaron... Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron Y aunque nada de esto pase... Y aunque nada de esto pase... Como dice Medallo... Siempre me he soñado una vida contigo, más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas, te persigo... Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que se me olvide todo menos Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Y la piel ya no se estire... Cuando lo único... Que pese... Si es lo que hicimos en vida... Aunque nada de esto pase... Si es lo que hicimos en vida... Una bulla medalla... Vamos a hacer algo muy interesante esta noche Quiero ver a todo el Atanasio Girardot Con el celular arriba Todo el mundo saca y prende el flash Saca el celular y prende el flash Déjame verte Medellín Súbelo, 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 súbelo Saca el celular, Medallo Súbe la mano, Medellín No la baje, no la baje, no la baje Súbela, súbela, súbela sin miedo Esta noche queda para la historia En la ciudad de Medallo Súbelo, 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 súbelo Y canta conmigo bien fuerte que se sienta Cuando los años nos pese Los ojos se sienten Y la piel ya nos pese Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en mí Aunque nada de esto pase Eres el amor de él Eres el amor de él Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Gracias 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 Gracias